¿No le parece que le esté pidiendo poco para lo mucho que le voy a dar? Usted se encarga de quitar al Sierra y yo voy a tener libertad y voy a poder cumplir mi sueño. ¿Cómo así? ¿Usted qué sueño está hablando? De ninguno que le importe. ¿Cómo le parece, señorita, que sí me importa? Y me la pillé. Ese sueño suyo tiene que ver con Arelis, ¿sí o qué? Por eso es que usted está tan empeñada en ayudarle. Y otra cosa para que la tenga clarita. Si nos vamos a asociar, yo tengo que confiar en usted. Así que desembuche, pues, y me va contando todo lo que piensa. Sí, yo quiero ser como Arelis. Yo quiero ser como la persona que más amo y admiro en este mundo. ¿Y sabe qué? Yo lo voy a conseguir. Acuésteme lo que me cueste.